Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado ¿Cómo hacemos nosotros para tener esa instrucción del Espíritu Santo? Si no lo conocemos, pues no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo Porque precisamente tenemos que tener un encuentro con Jesucristo Para nosotros tener esa manifestación del Espíritu de Dios ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Pues ¿Dónde? En el templo ¿Sí? ¿A dónde? ¿Dónde queda el templo? Tú eres templo del Espíritu Santo Tú eres templo del Espíritu Santo Miren lo que dice aquí San Pablo En el capítulo 20 Hecho de los apóstoles, capítulo 20 Seguimos Miren la liturgia Cómo nos va enseñando Que no nos hemos quitado El nacimiento de la iglesia Fue por hecho de los apóstoles Que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo En los que conocieron Al Señor Al que tuvieron experiencias con el Señor Mira lo que dice San Pablo San Pablo Dice así Pablo dijo a los prefíteros De la comunidad cristiana de Éfeso Esa es una comunidad que él había formado Y dice Dos puntos Dice Comillas Miren por ustedes mismos Miren por ustedes mismos Oiga Aquí tenemos un mensaje Por eso hay que leer despacio Miren por ustedes mismos Y después dice Y por todo el rebaño Del que los constituyó pastores ¿Quién? Isidra El Señor mismo El Espíritu Santo Mire 28 Versículo 28 Por lo tanto estén atentos Y cuiden de toda la congregación En la cual el Espíritu Santo Los ha puesto como pastores ¿Quién lo ha puesto? Que cuiden de la iglesia de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Cómo va a tener usted instrucción Para ese catequesis A catequesis Ese catequista que me está escuchando Ese instrumento de Dios Que me está escuchando Esa persona que me está escuchando Que tiene el gran deseo De servirle al Señor En la predicación ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que Entrar en el cuarto Cerrar la puerta Y orar al Padre Que está en lo secreto ¿Por qué? Porque el Padre Que está en lo secreto Quiere darle instrucciones Por medio del Espíritu Santo ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Revelarle ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Dale unción ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Dale la alegría Característica De una persona que Claro Pero para eso es más importante Lo siguiente Que nosotros podamos Entender y comprender Desde lógico Desde la fe Y creerlo en nuestro corazón Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es algo Sino que es alguien Una persona divina Una persona divina Como nos dice el Papa San Juan Pablo II En la encíclica Del Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo Nos dice Que el Espíritu Santo Es persona divina Que está en el centro De nuestra fe Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria O sea que el Espíritu Santo Es Dios Es persona divina Por lo tanto Para nosotros Podernos Aprender a relacionar Justamente con el Espíritu Santo Que es el que nos va A relacionar Con el Padre Y con el Hijo Tenemos que Tener y creer Firmemente Que Él es persona divina Que no es algo Sino que es Alguien Miren por ustedes mismos Dice San Pablo A la comunidad de Éfeso Miren por ustedes mismos Oigan Miren por ustedes mismos O sea que tenemos que Tener una comunión Con el Señor Para poder que el Espíritu Santo Se manifieste en nosotros Dice Miren por ustedes mismos Y por todo el rebaño Y por todo el rebaño Del que los constituyó pastores El Espíritu Santo Para Apacentar A la Iglesia Que Dios adquirió Con su propia sangre La Iglesia adquirida Con su propia sangre Por eso El Espíritu Santo Nos dice también En esta encíclica Del Papa San Juan Pablo II Que el Espíritu Santo Vino a causa Del derramamiento De la sangre de Cristo Fíjense que nos dice ahí Que como fue Dice Han sido puestos Como pastores Para que cuiden De la Iglesia de Dios Que Él compró Con su propia sangre O sea el derramamiento De la sangre de Cristo Ese es el valor justamente Que tiene la Iglesia Y quien es la Iglesia Yo soy Iglesia Tu eres Iglesia Somos la Iglesia del Señor Ese grupito Que tienes pequeñito Ese grupito Que tiene de niños Que está enseñando usted Ese grupito Seguramente Que van a ser adultos Y van a recordar Lo que aprendió Lo que aprendió De niño Porque más nunca Van a encontrar Porque van a estar El mundo Los absorbe Pero cuando nosotros Tenemos La oportunidad De 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 sembrar la semilla De sembrar la semilla Que es muy buena Porque es la palabra de Dios Ajá Muy buena Dicen Miren por ustedes Dice Pablo dijo A los prefíteros De la comunidad cristiana De Éfeso Miren por ustedes mismos Y por todo el rebaño Del que les constituyó Pastores ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Para qué? Para apacentar a la Iglesia Que Dios adquirió Con la sangre de su Hijo Dice aquí Con la sangre de su Hijo Que Dios adquirió La Iglesia Que Dios adquirió Con la sangre de su Hijo Ya sé Yo sé Que después de mi partida Se introdu Ay Miren esta alerta Yo sé Que después de mi partida Se introducirán Entre ustedes Lobos Rapaces Que ya Que no tendrán piedad Del rebaño Y que 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 de entre ustedes mismos Se levantarán Hombres Que predicarán Doctrinas Perversas Y arrastrarán A los fieles Detrás de sí Por eso Estén alertas Estén alertas Acuérdense que Durante tres años Ni de día Ni de noche He dejado De aconsejar Con lágrimas En los ojos A cada uno De ustedes Sentía El San Pablo Como sentía Como Como los Aconsejaba Con lágrimas En los ojos Porque sabía Que Como hacer Para que ellos Pudieran entender Por eso San Pablo Tenía ese Don tan especial De persuadir Estaba tan convencido De la salvación Estaba tan convencido De la obra Salvífica De nuestro Señor Jesucristo Que él Estaba convencido Que él estaba convencido Y convencía Eso es lo que También necesitamos Nosotros Pero por qué San Pablo Ese comportamiento Porque estaba Lleno Del poder Y la gracia Del Espíritu Santo Que lo llevaba Justamente A eso Entonces Aunque Aún Entre ustedes Mismos Se levantarán Algunos Que enseñarán Mentiras Para que los Creyentes Los sigan Estén alerta Acuérdense De que durante Tres años De día y noche No dejé De aconsejarlo Con lágrimas A cada uno De ustedes Ahora hermanos Les encomiendo A Dios Y al Mensaje De su amor Él Tiene poder Para hacerlos Creer Crecer Espiritualmente Y darles Todo lo que Lo ha prometido A su pueblo Santo Y todo Para que reciban Todo lo que Él ha prometido A su pueblo Santo ¿Y cuál es el pueblo Santo? El pueblo Santo es Precisamente La iglesia El nacimiento De la iglesia La experiencia Que tenemos Ahorita En estos momentos De saber Que el Pentecostés Es el nacimiento De la iglesia Ahora ¿Qué tenemos Que hacer nosotros? Saber que Yo soy iglesia Tú eres iglesia Somos la iglesia Del Señor ¿Y qué tenemos Que hacer? Cuidar Mire Esa lectura Que tú haces Cuando pasas Alambón Para leer Usted tiene que Estar en oración Para que Tenga ese 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 don Esa manifestación Del Espíritu Santo Porque puedes Aprovechar ese momento Alguien está Escuchando Y por un Y una palabra Entonces Nos convencemos Atención Hermanos Queridos Cuando El sacerdote Nos presenta A Jesús Sacramentado Dice Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Nosotros Contestamos No soy Digno Que entres En mi casa Pero Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y entonces Aquí San Pablo Dice Ahora les Encomiendo A Dios Y a su Palabra Salvadora Ahora Les Encomiendo A Dios Y a su Palabra Salvadora La cual Tiene fuerza Para que Todos los Consagrados A Dios Crezcan En el Espíritu Y alcancen La herencia Prometida Y alcancen La herencia Prometida Ahora Les Encomiendo A Dios Y a su Palabra Salvadora La cual Tiene fuerza Estamos estudiando O estudiando No perdón Estamos leyendo Y releyendo La palabra Del Señor De hecho Los apóstoles Capítulo 20 28 38 Entonces Ahora les Encomiendo A Dios Y a su Palabra Salvadora La cual Tiene fuerza Para que Todos ¿Quiénes? Todos Los Consagrados A Dios Crezcan Crezcan Es que Tenemos que Crecer Crecer Ahora ¿Cómo se crece? Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre En secreto En secreto Que está en un secreto Y Él te premiará En público En público Porque Dios Está interesado Mire la oración Tan grande Que hace El Señor Para que no se Pierda ninguno Dice El Padre Recomendando Para los Por eso ¿Cómo se llama? El hilo conductor De la liturgia La primera lectura Con el salmo Con el evangelio Uy Dios mío Leer Uy Dios mío Bendito sea Dios Por el Papa Juan Pablo II Yo soy Bueno Verdad que Cuando leo sus cosas Me emociono Leer Y releer La palabra De Dios Ahora Los encomiendo A Dios Y a su palabra Salvador A la cual Tiene fuerza Para que todos Los consagrados De Dios Crezcan En el espíritu Y alcancen La herencia Prometida Ya no Ya Yo no he codiciado Ni oro Ni plata Ni la ropa De nadie Bien saben Que cuando Le he necesitado Para mí Para mis compañeros Lo he ganado Con mis manos Siempre he mostrado Que hay que trabajar Así Para ayudar Como se debe A los necesitados Recordando la palabra Del Señor Hay más Felicidad en dar Que en recibir Dicho esto Se arrodilló Se arrodilló Y lloró Con todos ellos Todos lloraron Y abrazaron Y besaron A Pablo Y estaba Muy triste Porque les había dicho Que no volverían A verlo Y luego Los acompañaron Hasta Lo acompañaron Hasta el barco O sea Pablo se está Despidiendo Y mire como Todos se pusieron A llorar Y abrazaban Y besaban Por eso Mis hermanos Aquí les he dicho Yo a ustedes Que cuando terminamos Un retiro Y hay unas manifestaciones De esas Que nosotros Yo no sé Que pasa en un retiro Pero por eso Tenemos La autoridad Para decir La autoridad Si o como le decimos Para decir Con toda la fuerza De que hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Cuando salimos Y esos hombres Este Se despiden De nosotros Los hombres Que hay En la comunidad De los laicos Y recibimos Un beso Claro Porque Van felices Hay una manifestación Se encontraron Con el Señor Se encontraron Con el Señor Y han vivido Y experimentado La paz El gozo Y la alegría Que solo El encuentro Con el Señor Nos da Y lo podemos vivir Dicho esto Se arrodilló Para orar Con todos ellos Todos se pusieron A llorar Y abrazaban Y besaban A Pablo Afligidos Sobre todo Porque les había dicho Que no lo volverían A ver Y todos Lo acompañaron Hasta el barco Palabra del Señor Palabra de Dios Bueno Vamos a un tema Bueno Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener Para la planta Y salir así Al aire Colabora Radio Natividad Necesita de ti La estamos recibiendo aquí En las instalaciones De Radio Natividad Dios te bendiga Somos una gran familia Somos la FM de Dios Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Yo sé que después de mi partida Se introducirán entre ustedes Lobos rapaces Que no tendrán piedad del rebaño Y sé que entre ustedes mismos Surgirán hombres Que predicarán doctrinas pervexas Y arrastrarán Arrastrarán a los fieles detrás de sí Doctrinas perversas Y arrastrarán a los fieles detrás de sí Por eso estén alerta Acuérdense que durante tres años Ni de día ni de noche He dejado de aconsejar con lágrimas En los ojos A cada uno de ustedes Ahora les lo recomiendo a Dios Y a su palabra salvadora La cual tiene fuerza Para que todos los consagrados a Dios Crezcan en el Espíritu Santo Y alcancen la herencia prometida Tenemos por ahí a alguien Que nos está llamando por teléfono A ver si conocen esta voz Pues muy buenos días Pase adelante Ingeniero Rómulo ¿Cómo estás? Y Sofía, su esposa La saludamos Un abrazo grande Para mamá Isidra ¿Cómo está? Qué bueno Qué alegría escucharla Pues con gozo y con alegría Siguiendo Todas las mañanas Lo seguimos Desde nuestra casita Qué bien Aprendiendo Aprendiendo siempre Porque en eso es que tenemos que estar nosotros Pues los primeros sorprendidos Somos nosotros Porque esa experiencia De leer Y releer La palabra de Dios Entonces uno encuentra Y si está en oración Por supuesto El Espíritu Santo Va a hacer lo demás Porque nos va a dar Revelación Y es que también se cumple lo que el Papa San Juan Pablo II decía Dando Se recibe Entonces uno claro Viene con este entusiasmo Y poder Dar y leer un trozo de la palabra de Dios Y comentarle y todo eso Pero el primero que recibe es uno Por eso Siempre en el corazón Ese entusiasmo Por la palabra de Dios Que es vida Evangelizando Nosotros también Nos evangelizamos Cuéntenos ¿Cómo está la experiencia suya Con respecto a esa A esa recomendación Que el Señor nos da El experto en oración Se llama Jesucristo Eso de Él dijo Cuando vayan Primero Cuando vayan a orar Perdonen Perdonen Es una característica Y después Esa experiencia Del Mateo 6 Entra en el cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en el secreto Y él en público Te premiará ¿Cómo está el ingeniero Rómulo Con respecto A esa experiencia De 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 reconocer Que El Salmo 127 Dice En vano Se afana En vano monta guardia ¿Cómo es? En vano En vano trabaja El Sentinela Constructor Ajá En este caso En vano se afanan Los ingenieros Porque el Señor Es el que construye Él se lo da a sus amigos Mientras duermen Ah Bueno Entonces Bueno Fíjate tú ¿Qué tienes tú? Me pregunta La experiencia Y En la oración Está el secreto De todo Sí señor Para Para eso Hay que ser humilde Hay que acercarse Al Señor Con humildad Porque Y callar Callar sobre todo Escucharlo Sirve mucho Sirve mucho Por ejemplo Es tener el apoyo De los salmos Yo he estado En este tiempo Orando mucho Con Con el salmo Número 15 Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Ay tan lindo Yo siempre he dicho Que tú eres Mi Señor El Señor Es la parte Que me ha tocado En herencia Mi vida Está en tus manos Ahí está todo Ahí está todo El secreto Entonces Acercarse uno Sobre todo Con humildad Para escuchar Porque Nos llenamos La mente De muchísima Información Nos llenamos La mente Repítelo por favor Ingeniero Porque eso es importante Nos llenamos ¿Qué? Nos llenamos De miedo De temores De angustias Y de muchísima Información Que Que nos llega De afuera Lo que estamos Diciendo ahorita Nos llega Mucha información Que nos debían Los lobos rapaces Que nos apartan Del camino del Señor Dice San Pablo Que no tendrán piedad Del rebaño Y sé que entre ustedes mismos Surgirán hombres Que predicarán Doctrinas Perversas Perversas Y arrastrarán A los fieles Detrás de sí Por eso Estén alerta Estén alerta Entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Estar En oración Y en Y en Esta Maravillosa Manifestación Del Espíritu Santo En su iglesia Que viene Manifestándose Con la liturgia ¿Qué? Que actualiza El misterio ¿No? Que actualiza El misterio Es la grandeza Justamente Del Señor Y uno se pone A ver Durante todo Este tiempo Que hemos tenido La carta La carta El libro De los Hechos de los Apóstoles Que riqueza ¿Verdad Hermano? Como Como la iglesia De un poquito De gente Asustada Y miedosa Ajá Eso era lo que Lo que eran Prácticamente Analfabetas Como el cambio Después de Del encuentro Con Con Jesús Resucitado Aleluya Precisamente El evangelio De San Juan De San Juan De este domingo Que nos habla De que Jesús Se aparece En medio De ellos Porque estaban Con las puertas Cerradas Cerradas Por miedo Por miedo A los judíos Y lo primero Que hace Es que lo ven Ven al Señor Mire y A ver ¿Cómo es la La voz De Sofía Que no la No la No la conocemos En la radio A ver ¿Ella está Cerquita ahí? No veo A Sofía Pero por aquí Está Mire Pase adelante Le vamos a hacer Una preguntita Con respecto Al rosario De ¿Cómo es el rosario Que dijo el Papa? Si están participando Del gran maratón Mundial Maratón mundial Del rezo Del santo rosario Pidiéndole al Señor Por la intercesión De la Santísima Virgen María Que ya pongas Al fin A esta pandemia Buenos días Buenos días Dios los bendiga Los guarde De verdad Que los amo mucho Aquí en mi corazón Y siempre Siempre Los oigo Porque De verdad Que aprendemos Muchísimo Y refrescamos Este Ese amor Que Dios Tiene para nosotros Y que nosotros A veces no vemos Porque estamos Muy ocupaditos Se dice Que estamos Muy ocupaditos Pero ustedes Cada mañana Nos refrescan La mente Y realmente Para mí Es un gozo Oírlos Y un ejemplo Maravilloso Un ejemplo Maravilloso De Perseverancia Que tienen ustedes Para llevarnos Cada mañana La palabra de Dios A nuestro corazón Y comenzar el día De una manera Triunfante Con el Señor Cuénteme Lo del rosario Del Papa Perdón En este maratón En este maratón ¿Cómo está Sofía Con respecto a eso? Maravilloso Porque nosotros Hace mucho tiempo Hicimos Una promesa Al Señor De rezar Todos los días El rosario Por todo el mundo Y por todas las necesidades Y en este caso Por una Una petición especial Que el Papa Nos Nos ha pedido La intercesión De la Santísima Virgen María Realmente sí Y a mí me fascinan Esos misterios luminosos Realmente Son De verdad que Maravilloso Maravilloso Este Y de verdad Que invitamos A todas las familias Para que Busquen un ratisco Y Oren con el rosario Eso es Rapidito Rapidito Y dice la hermana Fanny Para que uno Se acostumbre Aunque sea Una decenita Todos los días Y al otro día Dos decenitas Y así Se va acostumbrando Y va haciendo De eso Un No una costumbre Un camino ¿Verdad? Un camino Sí Un camino Y es maravilloso Porque el rosario Llega Primero Une la familia Y segundo Suceden cosas Maravillosas A través del rosario Y sobre todo Las parejas Que nos empezamos A comunicar Porque las parejas No nos comunicamos No tenemos La oportunidad De 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 un abrazo Estamos tan ocupados Que ni siquiera Un saludo De 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 Con ternura Y no hay Eco Mire Sofía Le pregunto ¿Usted escucha Los sábados Un programa Que hay en la mañana ¿Usted lo escucha? A veces A veces Ay no puede ser A ver Dígame Sofía ¿Qué hay en la mañana Los sábados? Ay Dios mío Servir es reinar Realmente Porque cuando no sirve Este Está sirviéndole al Señor Servir es reinar ¿No? Sí 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 Servir es reinar Porque le sirve al Señor Cada vez que uno hace algo Por otro hermanito Piensa Yo lo tomo así Yo pienso Es que le estoy sirviendo A mi Señor Muy Así me cueste mucho Y hay una cosita Señora Lee Que 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 Antes Este La familia se reunía Y aunque fuera La abuelita La mamá La tía Cualquiera Reunía a los niños Y rezaba el rosario Y acostumbraba a los niños Por ejemplo La hermana Fanny Este Siempre Siempre le inculca eso A los niños ¿No? Rezar el rosario Y después de que uno crece Aunque el mundo lo atrape Siempre tiene Ese En su corazón Esa Ese Ese Esa semilla ¿Verdad? Sí Ese llamado Y Y vuelve y lo retoma Y es maravilloso Hay que sembrar en los niños Esa costumbre Ese Ese amor Por el rosario Entonces Mire Pero una preguntita ¿Usted escucha El programa De El ingeniero Rómulo? Ay Como dice él Tengo tiempo Que no lo veo Reinar es servir Estamos hablando Servir es reinar El programa Sí Sí Servir es reinar ¿Cómo no? Sí Claro que sí Ah bueno ¿Y cómo se preparan Para este fin de semana El domingo Día de Pentecostés? Maravilloso Porque Primero que nada Buscamos La confesión La comunión Esa La oración Esa intimidad Con el Señor Para que el Señor Nos regale Ese espíritu de él Ese espíritu maravilloso Ese consolador Ese que de repente Cuando estamos muy Muy atareados Muy acongojados Muy llenos de tristeza Viene Y nos reconforta Y nos lleva nuevamente A respirar el aire Del Señor Amén Gloria a Dios Bueno El ingeniero Rómulo Nos Aquí se lo paso Señor Gracias Una bendición muy grande Y un abrazo Ay gracias Amén Bueno Dígale ¿Cómo es que le decíamos Nosotros a los niños Cuando Cuando nos íbamos a ir? Despídase del Señor Despídase del Señor Le decíamos Y entonces Los niños Que estaban jugando Decían Ay papá Pues bien Dios me los bendiga Y me los proteja Y que el Espíritu Santo Nos siga iluminando Y me les dé Fortaleza Y perseverancia En ese llamado Bueno Este Dice aquí Ahí Dicho esto Se arrodilló Para orar Con todos ellos Esto lo está diciendo San Pablo Todos se pusieron a llorar Y abrazaban Y besaban a Pablo Afligidos Sobre todo Porque les había dicho Que no lo volverían a ver Y todos Los acompañaron Hasta el barco Así nos pasa Cuando nosotros Despedimos Un instrumento Del Señor Bueno Un siervo Un siervo inútil hermano El Señor Dios me los bendiga Bueno Gracias ingeniero Rómulo Que el Señor los bendiga Gracias por esta llamada Vamos A una pauta Y ya regresamos Música alegre Y con oración Para que tu día Esté con Dios Radio Natividad Atención San Cristóbal Llega a San Cristóbal Un nuevo concepto En Centro Comercial Con modernos locales Y al mejor estilo Boulevard Las Lomas Avenida Libertador 50 metros antes del semáforo En Las Lomas Es el mejor Y lo tiene todo Amplio y cómodo estacionamiento Con la mejor seguridad Teléfono 0412 060 4963 Cumplimos con las medidas De bioseguridad Que esperas Aquí encontrarás todo Boulevard Las Lomas Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Un saludo muy especial Para el ingeniero Rómulo Y para Sofía De parte de la doctora Isley Que bien Bueno Vamos ya casi terminando El programa A recordarles que estamos En las días Prácticamente ahora De la gran celebración Del día de Pentecostés Que es el domingo El domingo día de Pentecostés Donde todos Vamos a tener Nuestro corazón abierto Dispuesto Para recibir del Señor Su gracia Porque es una gran verdad El Espíritu Santo Renueva a su iglesia Cada 50 días después De la resurrección Del Señor Y oremos mucho Porque es El día del seminario Necesitamos hombres Llamados por el Señor Para que A través de ellos Él hace ser presente En medio de nosotros A través del sacramento De la Eucaristía Toda la vida sacramental Sacramento de la reconciliación El sacramento Liberador por excelencia O sea Cuántos regalos Así que necesitamos Ponernos todos en oración Esperando este gran Regalo de Dios Y de alguna manera Era la celebración De la Eucaristía En el día Va a haber las celebraciones Con esta fiesta De Pentecostés Y luego también Este Y si no Lo hacemos Pero no nos quedemos Sin sentarnos Y a través de los medios De las redes sociales Televisión WTN O cualquier Donde haya una celebración Eucarística Vivámosla con toda la intensidad Sabiendo que hay Manifestación del Señor El Santo Padre San Juan Pablo II Ha proclamado Insensablemente Que el mundo actual El mundo nuevo Por muchos motivos Necesita una nueva Evangelización Nueva en su ardor En sus métodos Y en su expresión Pero para que esta nueva Evangelización sea Tan eficaz Como la primera Realizada por los apóstoles Se requiere Indispensablemente Un nuevo Pentecostés Pues solamente El Espíritu Santo Es la fuerza de Dios Y es el Espíritu Santo Que da vida Que venga pues Para el mundo Y para cada uno De nosotros Y para nosotros Iglesia Ese como nuevo Pentecostés Pidámoselo al Señor En oración Cada día Implorémosle En comunidad Y a solas Con ardiente fe Con esperanza Expectante Y con inmenso amor Jesús Digámosle al Señor Jesús Bautízanos Con el Espíritu Ven Espíritu Santo Necesitamos realmente Ser sumergidos En el océano infinito Del amor de Dios Que es el Espíritu Santo Espíritu del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria Pero hay que tener Muy presente Que Pentecostés Si fue un principio Nunca debe pasar Debe ser siempre Una actualidad En nuestra vida Debe ser un perenne Pentecostés personal Es necesario Que en lo más profundo De nuestro ser Pentecostés Se convierta En un manantial Inagotable De agua Divina En fuente de agua Que brota Para la vida Eterna Así que de verdad Animémonos todos A vivir esta gran experiencia De Pentecostés Que es el regalo El don de Dios Dado a toda la humanidad Y entendamos Y comprendamos Que el Espíritu Santo Está dentro De cada uno de nosotros Por eso somos Templo y morada Del Espíritu de Dios Por eso Él nos dice En su palabra Evangelio de San Juan Capítulo 14 Ese día Comprenderán Que yo estoy En el Padre El Padre está en mí Y yo en vosotros Saber que Dios Está por su Espíritu En cada uno de nosotros Está en nosotros Y si Él está en nosotros ¿Quién contra nosotros? Por eso Abracémonos Y démosle al Señor La gloria La honra El poder Porque Él es bueno Y se ha querido Quedar con nosotros Hasta la consumación De los siglos Por eso Gracias Señor Gracias Por tanto amor Por nosotros Tus hijos Dice San Pablo En Hechos de los Apóstoles Capítulo 20 28-38 Dicho esto Se arrodilló Para orar Mire cuando se tiene Autoridad espiritual Por eso El Espíritu de Dios Tiene que dejarlo actuar Para que usted pueda decir Como el carpintero El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas noticias Buenas nuevas a los pobres Anunciar a los cautivos Su libertad Dar vista a los ciegos De pedir libres A los oprimidos Proclamar el año De la gracia del Señor Hoy También se cumplen Estas palabras Que acaban de escuchar Dijo el Señor Porque esto es para Todas las personas Que entran a su cuarto Cierran la puerta Y oran al Padre Para que el Padre Les dé esa manifestación Del Espíritu Santo Y puedan entender Que Jesucristo Es el Señor Dicho esto Se arrodilló Para orar con todos ellos Todos se pusieron a llorar Y abrazaban Y besaban a Pablo Afligidos sobre todo Porque les había dicho Que no lo volverían a ver Y todos lo acompañaron Hasta el barco Y el Evangelio de hoy El Señor orando Y como ora el Señor Mira como ora el Señor Como ora el Señor Por ti Por ti Por ti Por ti Padre Santo Cuida en tu nombre A los que me has dado Para que sean uno Que sean uno Como nosotros Para que sean como Uno Como nosotros Cuando estaba con ellos Yo los cuidaba Yo cuidaba en su nombre A los que me diste Yo velaba por ellos Y ninguno de ellos Se perdió Excepto El que tenía que perderse Para que se cumpliera La Escritura Pero ahora voy a ti Mientras estoy aún En el mundo Digo estas cosas Para que mi gozo Llegue a su plenitud En ellos Para que mi gozo Llegue a su plenitud En ellos Yo les he entregado Tu palabra Y el mundo los odia Porque no son del mundo Porque yo tampoco Soy del mundo No te pido Que los saques del mundo Sino que los libres Del mal No te pido Que los saques del mundo Sino que los libres Del mal Ellos no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra en la verdad Así como tú Me enviaste al mundo Así los envío Yo también al mundo Yo me santifico A mi mismo Por ellos Para que también ellos Sean santificados En la verdad Gracias Señor Jesús Por orarle al Padre Por cada uno de nosotros Y por toda la iglesia Universal A la que nosotros Pertenecemos Porque es la iglesia Universal Y la que nosotros Tenemos que cuidar Para que seamos Instrumentos De unidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bueno Hemos llegado Al final del programa Les agradecemos A todos ustedes Por estar ahí Siempre pendientes Quería darle un saludo Muy especial A Marta Chaustre Que ayer me la encontró Ahí me decía Que feliz siempre Fiel oyente De Radio Natividad Y especialmente De este programa De fiesta en el cielo Un saludo para ella Y toda la familia Chaustre Bueno Será hasta mañana Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidro Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad